Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende del sitio donde me ve. Gracias a Dios, ahorita hay una audiencia, o muchas personas me están viendo y tengo una audiencia muy alta. Por ejemplo, me están viendo 13, 14 países, me parece que están reportando en este momento en el YouTube. Quiero hacer, o quiero dar respuesta a una pregunta muy interesante que me han hecho. ¿En qué consiste la psicología transpersonal? ¿De dónde salió la psicología transpersonal? ¿Qué es eso? Hay mucha gente que se está confundiendo. Realmente yo quiero explicar de una forma muy clara lo que está sucediendo. El primer término que apareció de una persona muy interesante que fue Sócrates, Platón, Aristóteles. Aristóteles nos habló, el primer tratado de psicología y nos dijo que era el estudio del alma. Hagamos un punto ahí y continuemos. Luego tomaré más adelante ese punto, el estudio del alma. ¿Dónde está el alma? ¿En qué consiste? ¿Cómo se estudia eso? Pero fue la primera persona que expresó que la psicología debiera estudiar el alma. Bueno, tengo que ir a la universidad, lógicamente. Yo tuve que ir a la universidad y estudié todos los sistemas psicológicos que aprendemos en la universidad. El primer sistema psicológico que aprendimos es el conductismo, el cognitivo-conductual que le llaman en este momento y es el más usado en este planeta. ¿Por qué? Porque exactamente, más o menos en los años 30, 40, aparecen unos personajes como es Watson y Skinner. Y estos señores empiezan a experimentar con animales y luego experimentan con niños, con animales, con ratoncitos y empiezan a manipular la conducta, a lograr unos objetivos, unos comportamientos determinados a través de choques eléctricos. Esos choques eléctricos se le colocaban a los animalitos y ellos lograban que ellos tuvieran un comportamiento adecuado. Entonces, luego del choque eléctrico le daban comida y el animal lograba un comportamiento que el psicólogo decidía cuál era. Entonces, ese sistema conductual es el que está funcionando en este momento porque nosotros estamos programados, nos están programando de forma inconsciente el sistema que está administrando el planeta. Y por eso es muy interesante y nos están invitando a que se use solamente ese sistema. Pero el sistema conductual apareció y luego da origen a otro sistema, por ejemplo, el sistema del psicoanálisis. El psicoanálisis aparece con un personaje muy interesante, Simon Freud. Simon Freud es otro personaje que habla de energía, pero él hablaba de la líbido y la líbido es una energía sexual. Y él lo expresaba que esa energía era la que regía nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestras emociones. Y que alguna frustración que tuviéramos a nivel de energía sexual en nuestra líbido iba a tener un problema, una consecuencia. Pero él saca por primera vez el manejo de una energía que la explicó a través de la líbido. Lógicamente, ahí hay una disidencia muy interesante que es Carlos Gustavo Jung que nos habla de la sombra. Y la sombra es ese inconsciente que llevamos todos los seres humanos del cual nos avergonzamos. Pero no sabemos por qué y cuándo y en qué momento entró esa sombra. Ese dato es muy importante para poder hablar un poquito más adelante de lo que es la psicología transpersonal. Lo que les quiero decir es que luego aparece, por ejemplo, el humanismo layestal. El humanismo es algo muy interesante. El humanismo busca que la gente después de cubrir sus necesidades básicas, con Abraham Maslow, la ciudad de Abraham Maslow, va uno supliendo esas necesidades y va creciendo hasta lograr una autorrealización como persona. O sea, son sistemas con los cuales tuvimos que vivir y compartir para poder entender que desde allí solamente estaban trabajando lo que es la mente. Y ahora la psicología transpersonal es un nivel superior. Porque la psicología transpersonal, ahora sí estamos trabajando el alma. Y el alma es energía, es física, cuántica. En este momento hay alta tecnología y lo puede explicar. Y a través de la psicología transpersonal, que no se encuentran muchos psicólogos transpersonales. Eso es cierto, porque la psicología transpersonal quiere realmente o busca que la gente sea consciente totalmente de la educación, de la salud. Entonces no interesa para el sistema. O sea, que despertemos, que hagamos un despertar de conciencia, que nos salgamos de ese mundo inconsciente que estamos viviendo y que aprendamos a vivir conscientemente. Y usemos la energía cuántica, la energía natural, para crear nuestra realidad y cambiar esta realidad que nos han metido y en las cuales nos están administrando. Entonces la energía cuántica es muy importante. Nos dio la alternativa para la psicología poder entender realmente cómo funcionan nuestros pensamientos, que son energía. Cuando yo estoy emitiendo un pensamiento, estoy emitiendo una energía. Cuando yo estoy pensando, estoy afectando alrededor. Y a través de la física cuántica se ha demostrado, a través de los estudios de Quartz, a través del experimento de la rendija. Hay muchos experimentos interesantes donde se dan cuenta que lo más pequeño, que no se ve, que no alcanza nuestro sentido, ni nuestros ojos, ni nuestros oídos, ni percibir, ni ver, existe. Y que ese mundo que no se ve es el que gerencia este mundo que se ve. Entonces estamos hablando de que la psicología transpersonal tiene un ascenso, tiene un nivel muy alto y tiene que pasar el psicólogo por todos los sistemas para comprender que hasta la psicología del humanismo estaban trabajando solamente la mente. Pero la mente y la parte física, pero trascender la mente, por eso se llama transpersonal, trascender la parte física, y llegar al mundo de lo que no se ve, al mundo espiritual, al mundo cuántico, requiere de una preparación más profunda a nivel de física cuántica y de psicología. Por eso manejamos mucho la meditación, que es algo muy interesante. Por eso manejamos mucho los temas de respiración, que es algo muy importante. Por eso identificamos cómo nos programan el inconsciente, cómo nosotros limpiamos ese inconsciente que viene contaminado directamente por el sistema e indirectamente por nuestros padres y por otras personas que no se dieron cuenta que a través de sus acciones nos entregaron actitudes y comportamientos que nosotros almacenamos y reproducimos de forma automática. El psicólogo transpersonal te ayuda de una forma muy reducida porque simplemente entendiendo cómo funciona el inconsciente tú logras el poder a trascender el mundo inconsciente y a ser co-creador de tu nueva realidad, a cambiar la realidad insana que manejas y a vivir en una realidad sana, utilizando todo tu campo electromagnético, tu campo natural cuántico, que lógicamente en este momento hay una dificultad. La mente no alcanza a procesar esto ni a entenderlo y esto trasciende el mundo de la mente. La mente está simplemente relacionada con el mundo material, con el mundo físico y la mente no la han programado de forma inconsciente, pero estamos traspasando el mundo de la mente a un mundo que va a ser consciente y lúcido, donde la gente va a entender que realmente está programado y está actuando con un automático. Entonces la psicología transpersonal es un nivel alto, es un nivel interesante, es un nivel donde trabajamos con energías, es un nivel donde trabajamos con péndulos, es un nivel donde comprendemos cómo funcionan tus chakras, es un nivel supremamente interesante, donde ya lo argumentamos desde la física cuántica, cómo funciona la mente, pero cuando construimos a través de vibraciones y energía, porque cuando estamos pensando estamos emitiendo una frecuencia y esa frecuencia está afectando a todo. Cuando estamos pensando estamos creando una realidad, pero esta realidad que estamos manejando, la estamos manejando de forma inconsciente, no es nuestra, es de acuerdo a nuestras creencias aprendidas por nuestros ancestros y por el sistema que está realmente entendiendo que un inconsciente se puede manipular de una forma muy inteligente y lo están haciendo, es sacarnos de ese mundo inconsciente y entrar al mundo consciente, es voltear totalmente el calcetín. La psicología transpersonal es muy interesante, es muy importante y nos va a ayudar a vivir realmente en nuestra realidad, no en la realidad que nos han querido imponer. Bueno, espero que hayan comprendido un poco. Los quiero mucho, estoy pendiente y estoy trabajando con mucho amor porque la psicología transpersonal a través de la energía trabaja desde el amor, desde el corazón, no desde la mente que está inconsciente y está muy contaminada. Estamos haciéndole limpieza a la mente para meter información ya nosotros de forma consciente y que nos sirva para tener una realidad diferente. Los quiero mucho y los respeto. Hasta luego. Se despide Absalto San Clemente. Chao.